Bueno señores, nos acaban de informar que ha habido un terremoto en California en los Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 5.3 acudió este sábado, o sea el día de hoy, al condado de Imperial, California, a pocas millas de la frontera con México, informó el Servicio Geológico Nacional de los Estados Unidos. El sismo que es de 5.3 grados en la escala de Richter se registró a las 10 y 55 hora local en horas de la mañana, con una profundidad de 5 kilómetros y el epicentro fue registrado cerca a Calipatria, ubicada a 55 kilómetros al norte de la frontera con México. Este temblor que ocurrió hoy en los Estados Unidos sacudió el área del lago Salton Sea y se sintió en sus ciudades como San Diego, Ocean Sai y esto, y escondido en California. Y al otro lado de la frontera de Estados Unidos, en México, en algunas ciudades según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. El terremoto hizo parte de una serie de temblores, mucho más pequeños, que se han venido produciendo en este sector con magnitudes preliminares que no superan los 4.6 grados en la escala de Richter. Al menos 4 temblores antes y más pequeños fueron reportados en el mismo área 10 minutos previos al gran terremoto del 5.3 grados. En esta área también fue sacudida por una serie de temblores pequeños en enero y en febrero de este año. En octubre pasado, otro enjambre de terremotos, como se llaman comúnmente a este grupo de pequeños sismos y al final uno más grande, sacudió el área de Salton Sea, generando preocupación dentro de los habitantes de la zona. La experta en sismología Lucy Jones explicó en su cuenta de Twitter que estos enjambres son muy comunes en el área, aunque en California, que se encuentra en una de las zonas de alta actividad sísmica, atravesándola, entre otras, por la falla de San Andrés. Entonces, Jones aclaró que es poco probable que estos temblores impacten en esta porque están demasiado lejos. Es decir, que haya algo así como un efecto dominó de temblores en los Estados Unidos. Esto fue lo que ocurrió el día de hoy, el terremoto que sacudió al estado de California en los Estados Unidos. Hasta el momento no se reportan víctimas. Vamos a ver cómo sigue transcurriendo esta información. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.